¿Cuántos desnudos has hecho? Hice, bueno, en el Tío de Santa Julia, estuve en Asesino en Serio. ¿Dos? Que fue dos. Hice teatro, 4X, en Miami. ¿Tres? Tres. ¿La revista? Revista. He hecho dos revistas. ¿La misma? No, fue primero... ¿Playboy? La primera fue Playboy, extremo, y la segunda fue justo Playboy. ¿Van cinco? Cinco. Y de los cinco, ¿cuál es el que más te ha gustado? ¿Dónde te has visto? Oye, mira, con eso venimos. El Minuto que Cambió Mi Destino es Yvonne Montero. El Minuto que Cambió Mi Destino. Sábados 9TM. Participa en Imagen Televisión.